¡Gracias! ¡Siempre el trovador se viste de carriete sombrero! ¡Mucha suerte para los dos troles! ¡Troles, compañeros! Tengo que reconocer que ahora para terminar, hombre, tengo tanto miedo que tengo ganas de mirar. Él tiene ganas de mirar, porque cuando me ve a mí, hay una cosa por dentro que le empieza a ser así. ¡No se preocupe, puchero, que creo que con usted puedo! Desde chiquito aprendí a no tenerle miedo al miedo. Usted no me tiene miedo, porque el miedo es muy mundano, pero me tiene respeto y si lo tiene me lo gano. Y usted también me lo tiene, porque yo sí soy temible, y así usted sea un perrazo, tampoco sos invencible. Yo a usted no le tengo miedo, y tengo un taurete al lado, para trobar con usted, soy capaz hasta sentado. Eso no me importa mucho, y deje de ser carajo, que el miedo que a usted le tengo está del tablao para abajo. Yo sé si me tiene miedo, eso no es fatalidad, eso se llama sentido de responsabilidad. Yo creo que eso es otra cosa, y con eso yo me meto, creo que eso es perraquera y por ladro a respeto. Pero voy a retirarme, como obra de caridad, para que usted el año entrante tenga otra oportunidad. Perdóneme compañero, a lo que decirle voy, porque mi oportunidad es el presente y creo que es hoy. Yo creo que es muy difícil que haya corona nueva, pues mientras esté Pucheros, ay, amanece y no la prueba. Ay, amanece y no la prueba, lo dice como inconsciente, pero aquí hay otro provero, berraco, inteligente. Eres fraco, inteligente, y además muy caballero, precisamente por eso es que hoy queda de tercero. Esa rima me gustó, que yo quedo de tercero, la cosa no se ha acabado, aún yo quiero el primero. Ojalá y fuera capaz, pa' que muriera de encanto, eso decirlo es muy fácil, pero hacerlo no lo es tanto. Ave María Puchero, usted tiene que saber, que aquí John Jairo Pérez es hueso, ruero es. Hoy yo vengo tan seguro, que es que con delicadeza, de ahora en adelante me puede decir su alteza. Oiga su querida alteza, usted que es como noble, hoy le toca arrodillarse y se arrodillará el bote. Yo me conozco muy bien, por tener tanto bagaje, cuando Puchero se sube, ya no hay nadie que lo baje. Es lo que usted está pensando, y le canta a estos seres, pero aquí llegó un berraco y se llama John Jairo Pérez. Se llama John Jairo Pérez, un hombre que droga bien, y si la gente lo aplaude, pues yo lo aplaudo también. Todavía me va a ganar, no lo sabe, ni un brujo ni un hechicero, pero entre todos gritamos, ¡Drones! ¡Otra vez vuelvo a empezar, me tengo a empezar a mí, yo ya me bajé a Puchero, sí, sí, que es mi bicicleta. Hoy no Jairo está soñando, pues por no ganarte nada, y ahí viene mi bicicleta para darte otra planchada. Si quieres un bachuchero, lo digo en la troba atroz, para que troben conmigo que yo puedo con los dos. Si quieres un bachuchero, hoy gana este carajo, pues con esa inteligencia te ganamos desde abajo. Si quieres un balo, compa, que ahora se lo diré, y si quieres compañero, yo comienzo con usted. Hoy las santioqueñas saben que en la final de troberos, y que todos los reyes de reyes, es mi bicicleta y puchero. Es mi bicicleta y puchero, hay que troba tan hermosa, mas creo que en este trío se le mola toda la cosa. Hoy con mi bicicleta y puchero, como siempre lo ganamos, y lo va a ganar de un Jairo, pero si nos retiramos. Es que el público lo sabe, todo el que se vino aquí, y hoy el gigante son vos, vos sos un minicicui. Yo soy un minicicui, pero usted no se despante, porque a usted me hace así, ellos saben que soy grande. Ellos saben que sos grande, y eso ellos se los creen, pero sepa compañero, saben, soy bueno también. Es que la gente lo sabe, y el jurado que es honesto, aquí está yo Jairo Pérez, les presento el tercer puesto. No sé ni adelante, compa, y no sea tan viciado, no me adivine el futuro, que usted no es Walter Mercado. Yo no soy Walter Mercado, pero si quiere el enseño, yo soy un brujo y no soy Javis, pero soy buen antioqueño. Usted es un buen antioqueño, es noble como un amigo, usted es un pobre pendejo, que hoy vino a perder conmigo. Usted me dice, eres pendejo, yo sé de eso, se lo empujo, cualquiera sabe que el fruto sin necesidad es el frujo. Vos ya estás divagando, con todas tus poverías, pues yo te brujé en la droga, te mató mi brujería. Me mató la brujería, eso no dice el temente, pero la contra que tengo es el aplauso de la gente. El aplauso de la gente, compadre, no me decoba, que el apoyo que tengo es la calidad de mi droga. ¿Cómo que salió jodido? ¿Es que iba a joderme a mí? Por favor, no hacerme otro, que este ya me don a mí. El aplauso de la gente. El aplauso de la gente. Y eso me parece bien, hoy compartir los honores, porque la gente está viendo los mejores trovadores. Los mejores trovadores, pero es que en el repentismo, ya uno se va cansando de ver siempre a los dos mismos. Diciendo eso, pucheros, porque el público va presente, aplauden la buena droga y la que mandáis la gente. Voy a hacerte una pregunta, aquí pregunta, pucheros, ¿por qué a estos festivales nunca viene este sombrero? Yo no vengo de sombrero, porque no le pongo empeño, y porque el corazón basta para sentirme ante aquello. Nunca se va a hacer un poco de sombrero. Nunca se pone sombrero, y es el último en pedir. Como él es el más papito, como él es el más papito, tiene que sobresalir. ¡No se va a hacer un poco de sombrero, y es el más papito, pero es el último en pedir. Veo un último siempre, Diego, y no crea que empeñene, es que la gente empeñe, es que la gente empeñe, y el que quiere pues empeñe. Yo creo que equivoco en su vocación, Germán, porque usted con esa pinta parece es Ipsant-Loran. Yo parezco Ipsant-Loran, pero usted mejor no joda que usted es un rey de reyes y no es trípica de moda. Si usted pierde campanillas, primera vez que yo veo un playboy de marijillas. Un playboy de marijillas, me lo tomo muy a peso, mire que los compañeros nacen tenemos derecho. Este porque dice bien, se deja crecer el pelo, lo conocí con un timbre y hoy ya se cree modelo. Yo no me creo modelo, porque venga bien trajeado, ya usted con esa pinta no le he dicho desplazado. Es que soy un hombre humilde, porque nací campesino y jamás he relegado de mi pueblito frontino. No me niego en marijillas, otra vez es Ana Augusto, también soy un hombre humilde, mas soy un paisa de Cristo. Es que hay que ser muy chiflado, estando en esta parranda, un calor tiene huefunda y el hombre es que de ufanda. No es porque se ha chiflado, ahí sí se equivocó, este puchero no tiene ladrita que tengo yo. Es una ufanda cara, con la que Germán se vino, ya le tení la etiqueta, madre y San Vitorino. ¡Ey dice San Vitorino! ¡Equivocación sumil! ¡Eso es ayer Bogotá! ¡Hoy te atiense en Guayaquil! ¡Eso es ayer Bogotá! Obviamente me hace sufrir, y no me siento feliz, el presente y el pasado y el futuro del país. Me hace reír la vivienda, como está de cara hoy, y me hace reír Pastrana, creyendo a tono hoy. Yo voy a comentarle algo, a mí sí me hace llorar, que secuestren como reyes, delincuentes de las FARC. Y me hace reír las madres, que no dejan de creer, que ese tonto es Raúl, leyes, los niños, va a devolver. Oye, a mí me hace llorar, y a mí me hace sufrir, que dar hoy de reyes, de reyes, por de reyes, me voy a ir. Y me hace reír el recuerdo, tan grato de Montecristo, porque el mejor humorista que en mi vida yo he visto. Oye, a mí me hace llorar, y me tiembla el corazón, de un humorista muerto llamado Jaime Garzón. Me hace reír Pacheco, aunque le gusta la paz, dijo que iba para Miami, para que le pagara el mar. Dejemos la pendejada, que esto va a terminar, y es cosa para reír, no es cosa para llorar. Si siguen con la pelea, yo aquí me voy a salir, y si se baja Puchero, que a quien los hará reír. O te dejen la pelea, o te dejen de pelear, o si no mañana, o si una madre habrá de llorar. Me hará reír, Chumacher, un corredor oportuno, cuando le llegue Montoya hasta la Fórmula 1. Y hay un Chiqui García, que ya no sabe jugar, y una selección Colombia, que solo me hace llorar. Me río de Valderrama, tan viejo y aún jurador, y me reí del partido de Colombia y Ecuador. Al tiro a Faustino Asprilla, con su cosa singular, que cuando coge una vieja, ahí mismo la hace llorar. Ahí mismo la hace llorar, con su estampa de faquir, pero cuando se empelota, es cuando ya la hace reír. A ver María Puchero, aquí te veo fallar, porque empezaste sonriendo, y hoy sigo a llorar. Yo me río cuando tiro pa' mi derecha a la vista, y veo a John Jairo Pérez, que se cree isquiumorista. Yo me río de Vicintos, cuando se tomaba whisky, y cuando arrodillaba a la Mónica Le Whisky. A la Mónica Le Whisky, la llevaba pa' un hotel, yo me río de la esposa, que creía que era fiel. Yo sigo con la Mónica Le Whisky, y se lo voy a contar, porque con lo que le dio, Clinton la puso a llorar. Clinton la puso a llorar, después la mandó a salir, pero fue un rollo tan bueno, que puso al mundo a reír. Y hasta lloró con Pascana, lo digo y yo voy cantando, de tres años de gobierno, yo ya llevo dos llorando. Río con los titulares de prensa y de noticieros, cuando reseñé el mañana, rey de reyes fue Puchero. A mí me gustó esa proa, y me gustó el titular, cuando yo sea rey de reyes, mañana vas a llorar. Me hace reír John Jairo, pero de manera cruel, cuando mira pa' ese gallo y cree que va a ser rey. Bueno, ahí está John Jairo Pérez, entonces al tifle. Yo no me voy de Colombia, yo no quiero el extranjero, porque prefiero a mi patria. ¡Drove, drove compañero! El tema me lo impusieron, y yo me siento feliz, así sea lo contrario, no me voy de mi país. Yo no me voy de Colombia, porque la tierra se añora, por Antioquia y porque tengo aquí mi hija y mi señora. Yo me iría del país, pero con mucha tristeza, para saber qué es cambiar mi país por hamburguesa. Yo entiendo que aquí hay violencia, que aquí hay un dolor profundo, más la gente de Colombia, no hay otra parte del mundo. El tema es acomodado, y aunque a perder no le voy, sigo repitiendo, compa, de Colombia no me voy. Yo no me voy de Colombia, como el jurado me dijo, porque no le tengo miedo, ni a cojón, ni a tiros, mijo. Y yo no me voy de Colombia, no huyéndole a la guerra, sino para yo saber cómo hace falta la tierra. Yo no me voy de Colombia, porque no quiero a lo ajeno, aquí hay unos hijueputas, pero somos malos buenos. Yo no me voy de Colombia, esta tierra colombiana, y me voy yo esta noche, pero regreso mañana. Yo no me voy de Colombia, en los países exteriores, no hay carril, machete y ruana, y no hay feria de las flores. Yo sí me voy de Colombia, y sí me voy con empeño, para demostrarle a un mundo lo que es un antioqueño. Unos para Estados Unidos, que se marchan buscando el pobre, y yo me quedo en Antioquia, así no consiga cobre. Yo sí me voy de Colombia, pero para darles más cuerdas, me perdonan la palabra, para saber que es comer mierda. Y yo no me voy de Antioquia, porque lo presente enseña, que es que afuera no hay mujeres, tal como los antioqueños. Si me fuera de Colombia, como la cosa ya está, va a ver con las bienvenidas, y no como las de acá. Yo no me voy de Colombia, porque allá soy infeliz, y yo voy a dar mi vida y la sangre por mi país. Él pidió por la tulaza, ahí sí se me fue al jurado, yo no me voy de Colombia, aquí me quedo enterrado. El sastravanteño, Jairo, hoy a mí me causan risa, entonces va de Colombia, ¿y por qué no le dan la visa? Compadre, la visa tengo, y pa' que seas feliz, ¿cómo vas a perder hoy? Andate de este país. Yo no voy de este país, ni riego, te quedo aquí, y más cuando esté en palacio, vota por mi disipulina. La cosa está dividida, andate en tus carajadas, que te espero por allá, compadre, te doy posada. Hoy el ejemplo es Pacheco, que antes tuvo un desliz, pero conoció que era sin vivir en el país. El tiple, entonces, querido Guillermo, el tiple, comienza Pucheros. Veo porque soy merraco, porque yo soy goterero, y también puedo decir drove, drove compañero. La pregunta es tan sencilla, que la respuesta es muy plana, no bebo sencillamente, porque no me da la gana. Yo bebo porque soy paisa, soy anchoqueño ardiente, nací con agua panela, pa' pasar en agua ardiente. Yo bebo para estar sobrio, porque quiero ser anchoqueño, porque es que uno se emborracha y le mola tan el premio. Y yo bebo por venguado, nuestro es de los geniales, y la fábrica de licores, apoyamos hospitales. Yo bebo en cambio, yo no bebo, porque he visto muchos padres, que luego es que se emborrachan, van a maltratar las madres. Yo en cambio bebo, Pucheros, y bebieras todo el día, porque paisa cuando bebes, es más paisa todavía. Yo no bebo porque es falso, que el licor embala en boda, y no quiero convertirme en Diego Armando Maradona. Yo bebo porque el licor, lo deja uno animado, sobre todo si uno lleva cinco años de casado. Yo bebo porque estoy harto, de mirar por la TV, las continuas borracheras, vende grito, pambele. Vende grito, pambele, y usted no beberse a tienda, yo bebo porque soy paisa y me gusta darle a la renta. Yo nunca ingiero licor, porque el cerebro lo ahoga, y además es que el doctor, hoy a mí me mandó droga. Bebo por una mujer, por ella siempre he bebido, cuando un hombre se emborracha siempre quiere ver lo indigno. Yo bebo pero no bebo, le voy a explicar por qué, es que por no bebo más, hace rato la ensayé. Oiga lo que dice César, es que usted nunca he vivido, pero allí lo vi tomándose un guaro al escondido. No era un guaro al escondido, le digo muy águido, como diría Neruda, yo confieso que he bebido. Si yo siempre bebo, para salir de un letargo, bebo por una mujer y para pasar un trago amargo. Le confieso que a mí no me ha gustado beber, pues si hay algo que detestes en tu juego una mujer. Yo bebo del cachitito, me acuerdo de esas raíces, la primera vez que le di fue para mandarlas los princeses. No bebo por igualdad, al licor le digo no, si ella por mí no bebe, pues por ella hombre no. No bebo por igualdad, yo bebo por igualdad, yo bebo por estas fiestas, porque los voy a querer, porque es que gente tan linda aún no lo hace beber. Yo no he corrido beber, porque es que ya mi mamá me dijo que yo mañana madrudo para Bogotá. No me ha gustado beber, ni no soy un vagabundo, bebo porque el antioqueño es el mejor guaro del mundo. No me ha gustado beber, me lo prohibido en la ley, pero hoy yo me emborracho, si Germán queda de rey. Puchelos que nunca bebe, a mí siempre me acompleja, y quien no ha bebido rompa calentar una vieja. Bueno, era el aplauso. Tal como se hace en los reinados de belleza, en este caso en los reinados del talento, del rebeldijo. Tercer puesto para John Taylor Pérez. John Taylor Pérez Ortiz, mi rey de reyes, 2000, año 2000. Cuando yo diga el nombre de mi rey, pues lógicamente se conocerá el nombre del nuevo rey de reyes del silencio. Permítame Pacheco, vamos a invitar al doctor William Vargas Tioquia. Virrey del nuevo milenio. Virrey, al decir el nombre del virrey, se conocerá el nombre del rey. El virrey es... Pucharo. César Augusto de Sancur. Entrega el collar de arepas, el doctor William Vargas de Montongos. Y la plata con demotiva la entrega es la hermosísima dama Lundari. El nuevo rey de la trova es... Vini Chiquín. El Marcaviejas invita mañana a su lanzamiento oficial de la alcaldía. Luz Dari Gómez se está entregando el trofeo al segundo puesto. El Mosco. Augusto Mosquera, organizador de este precioso espectáculo, como es el rey de reyes de la trova año 2000, en la compañía de Luz Dari Gómez de Lico Antio... ... ... ...